Haz lo tuyo, haz lo tuyo, haz lo tuyo ¡No! ¡Ay, no! ¡Eso no es lo tuyo! ¡Vamos! ¡No me aviento! ¡Cuidado que la flecha está a ver, por favor! ¡Hola! Te dije que no dijeras nada, Cris. ¿Medio oscuro? Es chiquito, pero es bueno. No, está mucho. No más. ¡Hola, Berti! ¿Con quién hablas? ¿Estás lo viendo? ¿Con quién hablas? ¡Estás lo viendo! ¡Perdónenlo! Es con un amigo. ¿Esto no es listo? Bueno, atrás porque... Sí, está todo chasco. Yo no alcanzo. Pero no está todo. Sí. Como si fuera la primera vez que lo hago. ¿Estás brillosita tu pelota? Sí. ¿Sabes qué me dijo mi mamá? ¿Qué te dijo mi mamá? Me dijo que el cabello reflejaba los sentimientos de una persona. Ay, o sea que si tenías el pelo brilloso, ¿por qué estoy bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Por qué estás bien? Sí, mi mamá lo dice. ¿Pero por qué estás bien? Porque estoy con... ¿Qué te hace? ¿Tengo con... Sí. ¿Qué te hace? 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 Gracias.